¡Feliz cumpleaños, Iván! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares. Así que ponga mucha atención, huerco. ¡Listos, muchachos! ¡Listos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. ¡Oh, caballitos! ¡Oh! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz cumpleaños! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios. Y en la pila del bautismo, cantaron los pterodáquilos. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate, perezoso, mira que ya amaneció, mira que ya amaneció, mira que ya amaneció. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas. Nos puedes buscar por Ángel Clásico. Recuérdalo bien, Ángel Clásico.